El albergue del Polideportivo En el transcurso de ayer, que fue la hora más intensa, en la tarde llegamos a alcanzar una población de albergados de 77 personas, de los cuales 41 fueron niños y los demás fueron adultos, entre adultos y adultos mayores. Y ahorita, gracias a Dios, ya ha bajado la fluencia, ahorita estamos en una población de 63 personas, de los cuales 36 son niños. ¿Los apoyos que se brindan? Todos, tenemos desde asistencia médica, asistencial, psicológica, de hecho el Instituto Municipal del Deporte, al ser una institución que damos capacitación y apoyo deportivo, entonces lo que hicimos fue cambiar la cuestión deportiva a la asistencial, entonces tenemos personal de todos. Y tenemos apoyo por parte de Protección Civil Municipal, del Estado, sector salud municipal, sector salud del Estado y directamente ahorita con la Secretaría de Defensión Nacional. ¿Les hace falta algo en este momento para las personas que se encuentran aquí? Sí, no, de hecho tienen sus alimentos, estamos dando cinco alimentos al día, o sea, desde desayuno, almuerzo, comida, merienda, todo por usted. Digo, es tanta la ayuda que hemos recibido, gracias a Dios, que nos está dando esta oportunidad de ponerlo. De hecho, el profesional deportivo estaba asistiendo a los niños, acaban de pasar volando, porque están jugando, tienen actividades deportivas. Este es el área mayor, que es el área de la cancha, que es el centro de alto rendimiento, y tenemos el área menor, donde están familias con niños más pequeños y adultos también mayores, los que tenemos en el área alterna del salón de buses múltiples.